El 15 de noviembre se va a romper el corojo para el pueblo de Cuba. El 15 de noviembre vamos a tener que enfrentarnos con el rostro más horripilante y los sentimientos más negros de esta tiranía. Ahora, para nosotros vencer en esta lucha necesitamos el concurso y la unión de todos los cubanos porque el sistema va a tirar contra nosotros toda su maquinaria represiva y utilizarán todos los mecanismos que han utilizado siempre hasta el día de hoy para doblegar al pueblo de Cuba. Van a utilizar el chantaje para obligarte a que te pongas de parte de ellos si no te expulsarán de tu trabajo. Van a utilizar la intimidación, el miedo, la amenaza, la coerción y cuanto ardita y arma de bajeza y ruindad exista para utilizarlas para doblegar la voluntad del pueblo de Cuba que salió a pedir su verdadera y legítima libertad. La juventud cubana tiene que saber que en esa lucha, en esa marcha y en la continuidad de salir saliendo a protestar se está jugando su destino eterno. Los seres humanos venimos a la vida una sola vez y lo único que tiene sentido de la vida aparte de vivirla con decoro y con dignidad es la libertad y la juventud para disfrutar una vida a plenitud en libertad. En la juventud se realizan los anhelos y se sueñan con los más encumbrados que ningún joven cubano regale su vida a esta tiranía macabra a cambio de nada. El triste cuadro que te tocará vivir si no sales a reclamar tus derechos no tienes que buscarlo en ningún lugar del mundo míralo en tus padres, míralos en tus abuelos y en el rostro que viven ellos en su condición económica te vas a ver retratado tú 20 años después del día de hoy o te pones los zapatos de la verdad y te ciñen los testículos de la hombría y sacas ese mambí que todos los cubanos tenemos en el alma o vivirás el resto de tu vida para llorar en la pobreza y en la esclavitud aquella libertad que no fuiste capaz de luchar por ella hemos vivido 62 años con la cabeza baja con la frente gacha con las espaldas cargando un yugo de oprobio, de humillación, de miseria, de incertidumbre, de desesperanza y de chantaje a donde quiera que volteas el rostro y vuelves tu mirada puedes ver la huella inequívoca de esa macabra tiranía en el alma y en los cuerpos de cada cubano que se cruce a tu paso cada día en las calles de esa Cuba empobrecida no te creas que tú eres el único que ha luchado yo pertenezco a una generación que en su momento tuvo miles de presos políticos en las prisiones de Cuba y nos enfrentamos al tirano en una guerra desigual y se ha luchado siempre y en cada época hubo cientos de miles de presos políticos en todos los años en Cuba lo que pasa es que la dictadura siempre lo silenció hubo una época cuando nadie escuchaba y ahí estuvimos presos miles de jóvenes miles de muchachos así como tú que me estás escuchando es hora de que cojas el relevo y la batuta no te dejes llevar por las tonterías de una dictadura que dice que la gente te manda que pongas el pecho a las balas y no se sacrifican ellos no, 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 es verdad no es verdad porque toda generación de cubanos siempre se sacrificó se sacrificó la del escambray la de Avellade Cochino la de los años 70 con los presos políticos la de los años 80 con los presos políticos la generación del 90 se sacrificó y la del 2000 también se sacrificó y ahora viene la generación de ustedes los muchachos que tienen entre 18 y 45 años les toca a ustedes empuñar las armas de la dignidad y lanzarse contra ese régimen ese régimen que no lo pudimos derrotar hace 40, 30 años atrás porque no se había madurado la fruta social pero ya la fruta se maduró cientos y miles descendieron a la tumba esperando ver ese día glorioso del cual ustedes hoy son protagonistas y privilegiados cuánto añoramos hace 20, 30 años atrás vivir en una Cuba donde la gente tuviera la convicción social y la certeza absoluta que tiene hoy el pueblo cubano de que la tiranía es macabra, es mentirosa es asesina como hoy lo sabe todo el pueblo de Cuba hace 20, 30 años atrás cuando nos molían a palo en las prisiones cuando languidecíamos en las celdas de castigo el 90% del pueblo cubano era revolucionario y nos tildaba a nosotros de apatria, de mercenario cuántas veces tuvimos que enfrentarnos a hordas de reclusos mandados por el HEDO para que nos dieran golpiz hombres que no entendían esa situación, ese panorama no ocurre hoy hoy el 96% de la población está con la libertad con la democracia y con la lucha de la oposición por lograr la libertad de esta tiranía honren el momento histórico que les tocó vivir porque muchos se fueron a la tumba deseando haber nacido en esa época gloriosa que hoy los asiste, los llama y los invita al combate ha llegado la hora de la juventud cubana ustedes son una juventud privilegiada háganle honor a su época y a su tiempo y a su época 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 bueno vamos a ver